La edad de un perro o gato determina su temperamento, conducta y hasta los padecimientos que puede desarrollar, sobre todo cuando llega a la edad madura. Por ello, es de suma importancia identificar la etapa en la que se encuentra tu perro e informarte sobre cómo prepararlo para entrar en la edad geriátrica, los cuidados y requerimientos especiales que necesita, así como los cambios a los que se enfrentará. Lee también, al estilo de Noé, niño crea arca para salvar a sus mascotas de la inundación en Nayarit. Cada etapa es única. Cuando es un cachorro demanda tiempo de juego y una adecuada nutrición para su desarrollo. En la etapa adulta necesita liberar energía y cuidar su alimentación para controlar su peso. Sin embargo, hay dueños de mascotas que no se informan sobre las necesidades específicas de los perros viejitos, y se limitan a atender las enfermedades que van surgiendo, explica el MVZ Gonzalo Caballero. Es en esta última etapa cuando los perros necesitan de un espacio cálido, realizar actividades que los ejerciten sin que los egoten, y cuidar el tipo de alimento para ayudarle a sobrellevar los padecimientos naturales de la edad, entre otras cosas. Apunta. Seguramente muchas veces escuchaste que un año canino o felino equivale a más años humanos, por lo que te preguntarás entonces, ¿qué edad tiene mi mascota? Te sorprenderá saber que en el caso de los perros difiere mucho más que en el de los gatos porque depende de su talla, de talla caballero, asesor técnico para la comunicación científica de la marca Royal Canin. Perro viejo sin duda todas las etapas son importantes, pero es común que dividamos y limitemos los cuidados solamente a cachorro y adulto, sin considerar la etapa madura, la cual pueden enfrentar en dos formas muy distintas. La primera es por sanectud, esto quiere decir que la mascota afronta un envejecimiento saludable en donde solo se presentan los signos propios de la edad tales como canas, bajo nivel de actividad, predisposición a la sensibilidad dental, ojos caídos, entre algunos otros. La nutrición y estilo de vida que tuvo durante sus dos etapas anteriores contribuirá significativamente para que lleve una vejez tranquila y menos riesgos de una enfermedad. La segunda es por senilidad, es cuando se presentan enfermedades, entre las más comunes están la insuficiencia renal. Un tercio de los perros mayores la sufren y es muy complicado obtener este diagnóstico. Falla cardíaca. Su corazón está propenso a tener afecciones, lo cual se deriva en hipertensión, artrosis, problemas en las articulaciones, demencia senil, la cual provoca que cambie el ritmo al dormir, provocándole sueños profundos o intermitentes y en ocasiones puede desconocer su entorno por fallas de la memoria. O sarcopenia, que es una enfermedad asociada a la pérdida de masa muscular y genera deterioro de la condición corporal del perro o del gato. Si tu mascota está por entrar en una etapa de vejez, debes tener en cuenta la importancia de brindarle los cuidados y requerimientos para que viva esta etapa con plenitud. Tips manténlo activo. Busca actividades a las que se puede adaptar. Pueden ser paseos cortos o juguetes que lo mantengan activo física y mentalmente en casa. Respeta su espacio, pero convive con él en esta etapa. Muchos prefieren largos periodos de sueño. Sin embargo, busca tiempo para estar con él y mostrarle tu cariño con caricias o que te acompañe un rato viendo la tele. Ayúdale a su buen descanso. Busca un espacio en el que se sienta cómodo y cómprale una cama para colocarla a nivel de piso y acolchonada para que lo mantenga calientito. Llévalo a revisiones periódicas. Al veterinario debe aplicar un examen ortopédico, neurológico y cardíaco para revisar que todo esté marchando de forma correcta o anticiparse a cualquier signo de alerta. Te recomendamos que realices estas visitas al menos dos veces al año. Aliméntalo sanamente y acorde a su etapa de vida. Con el tiempo surgen necesidades muy específicas que son naturales a la edad, por ello es importante proveerle de alimento acorde a su etapa para ayudarlo a mantener la vitalidad. La fórmula debe ser alta en antioxidantes, ácidos grasos y nutrientes que ayudan a la salud este o articular, mantenga un peso saludable, favorezca la tolerancia digestiva, combata la formación de sarro ayudando a su salud dental y beneficia en su pelaje y piel. Ayúdalo ante cualquier padecimiento o en el caso de que presente problemas renales, del corazón, alergias, entre otros, debes consultar con tu médico veterinario para que te proporcione el alimento ideal que puede ayudarlo a sobreponerse rápido y mantenerlo nutrido. Hoy en día existen en el mercado marcas de alimento para mascotas que cubren las necesidades nutrimentales por raza, etapa o para algún padecimiento específico como los antes mencionados. También hay opciones para la etapa geriátrica que le proporcionan a tu mascota nutrientes y antioxidantes que ayudan a mantener su salud celular y vitalidad, aunque no tengan un padecimiento. Estas recomendaciones te ayudarán para que tu mascota llegue plena su vejez. Recuerda que es importante que en cada etapa procures los cuidados específicos y la nutrición adecuada, así disfrutará un mayor tiempo de vida. Minimizará las probabilidades de padecer alguna enfermedad y podrá disfrutar una madurez plena tu lado. En la tabla anexa se muestra la curva de crecimiento para identificar la etapa de desarrollo en la que está tu mascota.